Y para sorpresa de todas, le quedó perfectamente. Aquí estamos con desencantadas chicas, ¿qué nos podéis contar de la obra? ¿De dónde surge esta maravillosa idea? Bueno, bueno, a ver, la obra es una obra de Love Broadway que lleva triunfando por el mundo desde el 2009. Y ahora por fin estamos aquí en Madrid. Y la obra es una locura. O sea, la obra es para la gente que quiera venir y pasárselo bomba, pues esta es la obra para ellos. ¿Por qué? Pues porque somos princesas, aquí solamente estamos tres, pero hay muchas más, somos diez en total. Y son las princesas de los cuentos, ¿qué pasó con ellas después de él y fueron felices para siempre? Y poco después se casaron, se casaron, se casaron y vivieron felices para siempre. ¿Existe la felicidad para siempre? Bueno, no, exactamente. Existen momentos de felicidad. Yo, por ejemplo, ahora me estoy comiendo un caramelo, que estoy siendo muy feliz en este momento. Estamos un poquito perjudicadas. Veo que os gusta la comida, la gastronomía. ¿Cuál sería vuestro plato favorito? A ver, a ver, a mí me encanta la paella. Es paella. ¿Es para quién? Para ella. A mí me gustan los chipirones en su tinta. A mí me gustan los dientes negros. A mí los callos a la madrileña. Las princesas siempre han tenido príncipe. ¿En esta obra tienen príncipe? ¿O hemos cambiado un poquito los roles? A ver. Ya está bien, perdón. Ya está bien, ya está bien. Ya está bien. No están aquí con nosotras. Seguimos casadas con nuestros príncipes. Exactamente. Lo que pasa es que venimos a contar que, oye, que uno puede ser feliz como mujer con un príncipe, pero bueno, equilibrada la cosa, ¿no? No como nos creó este Walt Disney, que fue un poquito... Lo bueno de todo esto es que somos mujeres despiertas. No necesitamos a ningún príncipe azul que nos despierte. Así que, esta es la historia. Que nos vamos a casa. Cinco, seis, siete. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Este tío lo va a afectar! ¡Cofiando! ¡Aquí está! ¡Ven, ven, ven, ven! Desperadas, podemos con todo. Y, oye, pues qué maravilla, ¿no? Todo, ¿sabes qué? Desde el humor. Entonces, todo es con respeto, con alegría, con mucho humor, con muchas risas. Y así, primero, el mensaje llega mejor. ¿Por qué? Porque nos lo pasamos bomba. No solo nosotras, sino el público. Y hay veces que nosotras hacemos reír al público, la mayor parte de las veces, pero es que muchísimas veces ellos nos hacen también reír a nosotros, porque es una obra muy participativa. Vamos a hacer un batallón de... ¡Cantante! Muy bien, todos los que nos animan con el equipo de... ¡Cantante! 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 ¡Cincuenta funciones! ¡Hemos superado con creces los 15.000 espectadores! Así que, muchas gracias a todos vosotros. Muchísimas gracias por ayudarnos. Y claro, cuando hay un cumpleaños, en este caso el nuestro de 50 funciones, pues tiene que haber un regalo. ¡Que viene, que viene! ¡Ay, Marta! Desde que hemos llegado aquí a Madrid, pues claro, hemos encontrado que hay muchas princesas que se quieren unir a nuestro mensaje. ¿Sabéis el honor que es estar, aunque sea por un día, en este show? Porque son maravillosas Blancanieves. ¡Ven, ven, Blanqui, ven! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Dónde me pongo? Viernes 26 en este Teatro Lara, a las 10 y media estaremos todas las princesas y una que quiere serlo, que creo que nos va a dar mucha guerra. Y todos los viernes y los sábados seguimos aquí en el Teatro Lara hasta el 30 de marzo, así que os invitamos a venir porque lo vais a pasar bomba, os lo prometemos. ¡Sick of being a monster! ¡Out of my head, under my bed, thinking something out of my bed!